FITUR reúne a más de 120.000 profesionales del sector del turismo, que podrán hacer negocios desde hoy y hasta el 24 de enero. El fin de semana será el turno del gran público, que podrá acercarse a conocer las ofertas de los stands presentes en la feria, inaugurada hoy por los Príncipes de Asturias, con un recorrido por los espacios de siete comunidades autónomas y cinco destinos iberoamericanos. Los organizadores esperan que en FITUR se en FITUR 2014 se celebren miles de citas de negocios en las que se firmarán importantes acuerdos comerciales. Además, esta edición de la feria ha puesto el foco en las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, que han aprovechado ya muchas empresas para difundir y comercializar sus productos. Con una extensión de 54.000 metros cuadrados de exposición distribuidos en ocho pabellones, se espera que unas 200.000 personas visiten el IFEMA durante estos días. En total, más de 9.000 empresas de 165 países participan en el evento, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, de los que un 30% se ha destinado a acciones internacionales de promoción.